Las autoridades investigan el asesinato de un líder indígena. El hombre fue asesinado cerca de un resguardo ubicado en zona rural de Calarca, Quindío. La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció el asesinato de Constantino Ramírez Bedoya, reconocido líder del resguardo Dachi Agori. El crimen ocurrió en zona rural de Calarca, en el departamento del Quindío, donde el indígena se desplazaba en una moto hacia el resguardo. Según la ONIC, Ramírez había sido consejero mayor en esa zona del país en varias oportunidades. La Organización Indígena pidió veeduría internacional frente al asesinato de 115 indígenas, varios de ellos líderes en este último año.